Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Amigos, hoy es 6 de abril del 2017 y este es un recorrido que debí de haber estado haciendo el día de ayer, 5 de abril. Hace 24 horas perdí mi vuelo porque me quedé dormida, pero bueno, después de haber sufrido. Y si me siguen en mis redes sociales, saben lo que pasó. Pero bueno, estamos aquí el día de hoy con G, que es uno de los pros que tuvo haber cambiado mi vuelo para el día de hoy y con cambiado, quiero decir, perdí no mi vuelo. Amigos, mañana es mi cumpleaños. Mañana es el cumpleaños de G. No llegué a festejarlo porque perdí mi vuelo. El caso es que vamos a alcanzar a todos los youtubers que ya están allá. Y Sel y yo vamos en aerolíneas diferentes, pero vamos en horarios parecidos, por eso estamos juntas. Adiós, G. Adiós, nos vemos en la cera. ¡De la cera! Y quiero abrazar. Ay, te amo. ¿Lista para tu pre-cumpleaños? Sí. El día de hoy. Amigos, ya estamos en Vegas y me encontré con el crew que estaba en Terminal 2. Hay que chapeando, mamá. RK, el artista. Chí, 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 chí. Al que aparecer le preguntaron que si era mi novio. Le preguntaron que si era el novio de Nat y yo les dije, pues, le dije inicialmente no y me dijo, pero le vas a caer o algo así. Le vas a caer. Ah, pues, es probable. Si usted me deja pasar, usted me podría ayudar. Y aquí tenemos a la happy couple. ¿Cómo están? Bien, adentro. ¿Listos? ¿Listos para Vegas? Estamos listos. Creo que no están preparados para lo que se viene. Yo estoy súper preparada. Allá a lo lejos vemos a Giselle. ¿Qué dicen Las Vegas para ti? Hola. Hola. Hola Incepción. Amigos, ya estamos llegando al hotel. Nos vamos a encontrar con los demás. En serio, ya nos vimos con Jos y ella llegó ayer porque ya no perdí el vuelo. ¡Hemos llegado! Estamos llegando al hotel. De verdad, no tienen idea de cuán emocionada estoy el día de hoy, que va a haber tremenda fiesta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Listo para la emoción de Vegas? Ya, ya llevamos dos días aquí. ¿Listos ustedes? Estoy preparadísima. ¿Cómo estás, Rumi? Bien, ¿y tú? Muy bien. Después de que me dejaste plantada. ¡Lo siento tanto! ¿Quién está en Vegas? Amigos, estoy emocionada. Realmente no estoy. Ok, ok, es aquí. ¿Estás lista, Giselle? ¡Hola, Vegas! ¿Esta es nuestra cama allí? Ahí duerme yo. Y esto es Las Vegas. ¿Estás conmigo por segunda vez consecutiva? ¿Yo? ¡Sí! ¡Hola! Aquí está Clive que no quiere salir. Amigos, pues Clive se va a quedar a cambiarse. ¿Por qué mujer? ¡Tin Vegas! ¡Tin, tin, tin Vegas! ¡Tin, tin, tin Vegas! ¡Tin Vegas! ¡Rix! ¡Aquina! ¡Tin! ¡Complemente! ¡Morrito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El estrag! Amigos, Rix nos está contando la historia de cómo encontró su celular. Creo que la va a subir a su canal, así que esperemos verla porque se escucha muy interesante. Estoy pensando en el título, estábamos pensando en el título, confronté al ladrón de mi celular. Al ladrón de mi celular en su propia casa. Y por ahí está Stretchy que no está nada contento. ¡Mario! ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando Vegas? Bien, pues me he podido salir porque no soy mayor de 21 años y nada, pues... Pues por ahí podemos ver a dos personas vloggeando. Por aquí tenemos straps con su cámara también. Daniel, pues va liando aquí un poco. Amigos, pues decidimos ir a comer. Los demás se quedaron apostando. Ir a grabar mi encuentro con los demás, pero como están en una mesa y se ponen medio locos en las Vegas. ¡Guau! ¿Cuántas cámaras? ¡Hola! ¡Eso es una locura! Amigos, esta es la segunda vez que estoy con Stretchy en Vegas. Esta es la segunda vez que estoy con Daniel en Vegas. Y la segunda vez que estoy con Rix en Vegas. Sin contar claro a Mario Ruiz, Mario Bautista. Hoy es un viaje de segunda. De segundos encuentro. Stretchy está en una actitud súper amargada que como que ella se siente señor y ya no quiere hacer nada divertido. ¡Vloggers cruzando la calle! Amigos, vinimos a nuestro Walgreens más cercano para comprarle a Yisín un letrero de que es su cumpleaños. Porque a las dos se quieren cumpleaños. ¡Guau! Ya le estamos pegando el asentito fresa a la tonta que hacemos el y yo a todos. Creo que va a ser un gran viaje. A ver, Daniel, haznos el asentito fresa. ¿Cuál asentito fresa? ¿Cuál asentito fresa? Pues que todos le estamos pasando bomba aquí. ¡Echalo, Clive! Yo no necesito echarlo, yo hablo solita. ¡Campo fresa! Amigos, decidimos separarnos del grupo. Aquí está Yisín vloggeando. Porque vamos a ir a comprar su vestido de cumpleaños. Es que vamos a hacer su festejo. Ya no estoy lista, ya estoy pensando. Es muy difícil realmente escoger un outfit de cumpleaños. Estamos de regreso hacia el hotel. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Ya llegamos! ¿Quién encontró su outfit de cumpleaños? ¡Chau! ¿Quién se hizo por el brazo? ¡Nath! Me pegué contra un muro. ¡Nath se estrelló! ¡Horrible, horrible, horrible! Muy simpático, a mí me dio mucha risa. No sé dónde estamos. Amigos, encontramos nuestro rumbo. Aquí está nuestro hotel. ¡Llegamos al hotel indicado! ¡Qué felicidad! ¿Quién está aquí? ¡Belito! ¿Están? Estoy vivo. ¿A quién tenemos por aquí? ¡A Yisín! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bellísimo! Muy bien. Encantado de verte. Feliz de saber que estás aquí conmigo, celebrando en Vegas. Mis 21 años. ¡Te trajo un regalo! A ver, ¿te diste un regalo en serio? ¿En serio? ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Basta de robarteles por Juanpa! ¡Gracias, hermano! ¡No, no lo tengo ni quién! ¡Soy vivo en tu hotel! ¡Oh! ¡Güey, lo voy a usar hoy 100%. ¡100%, o sea, me lo voy a llevar adelante, me lo voy a llevar adelante. ¡Súper, te lo tienes que llevar! ¿Crees que con esto ligue o...? Tú me vas a ligar o llenar. O me voy a servir gente toda la vida. Vas a ligar porque es tu cumpleaños, ¿verdad? Es cierto. Simuladamente. ¡Muy bien mío! El tuyo también está aquí porque mañana sí es tu cumpleaños. ¡Yis, we trust! ¿Listos para salir hoy? ¿Tienen ya sus cosas? ¡Te ves genial! Es al revés. O sea, este va en el hombro. Perdónese. Todavía no estoy acostumbrado. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ahí di! ¡21 de hoy! Arango dice que está cortante con sus respuestas. No, claro que no. Así que le vamos a preguntar, ¿cómo te está yendo, megas? ¡Bien! Pero yo quiero ser un poco más explícito y concreto con lo que digo. Claro. Porque hay veces digo hago mucho y no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Claro, claro. O diciendo. Pero lo más importante de todo esto es que la estamos pasando bien. Y la salud. Muchísimas gracias por esta entrevista y por la oportunidad de esto. Gracias. Amigos, al parecer nos vamos a ir a aventar sin edificio. Vamos a ir todos, nos convencí porque esta vida hay que hacer locuras. Hay que estirar la liga. Hay que estirar la liga. Si en este caso esta liga se rompe, te caes al vacío y explotas. ¿Estás listo para aventarse en un edificio? Sí, siempre estoy listo para aventarme en un edificio. Desde que nací estoy listo para aventarme en un edificio. Estraps, ¿te vas a aventar del Stratosphere? ¿Eso qué significa? Mira, qué listo aquí. Mi bebé es preciosísimo. Sí. Él es uno de mis tres bautistas favoritos. ¿Qué opinas necesitamos por segunda vez consecutiva juntos en las veas? Me emociona, me da mucho gusto y me gusta más este trigo. Salas, casarros. Ay, qué bonito. Y tú y yo seremos el nuevo hit del momento RK. RK y GK. Yo, yo, MB. Ya tú sabes, no hay más nada más. Amigos, vinimos en coches separados porque no cabíamos todos en uno. Entonces, estamos esperando a los demás. Ahí están RK y Giselle. RK y GK, perdón. ¿Estás listo, fichis? Sí. Se va a aventar desde su cumpleaños 50, ¿no? Tienes 26 años. ¿Están listos para aventarse? Muy raro. Vamos a ver el último cumpleaños. ¿Quién se ve más? 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 Amigos, creo que no sé si estoy preparado para hacer esto. No me acuerdo por qué me convencieron de hacer esto en este momento. Pero creo que va a estar cool. Veamos qué tal. Este chico queríamos saltar, así que estamos saltando. Estamos saltando ahora, ¿no? Estamos saltando. Esto es lo que vamos a hacer. Ok. Está bien. Está bien. ¿Dónde voy a grabar? Las manos en el fin de la carretera. Las manos en el fin. Y espera. Aquí viene. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Guau! ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Es muy increíble! ¡Muy increíble! De verdad no esperé que fuera tan... Lede, o sea, de verdad la caída es como súper tranquila. Lo que da miedo es el salto, ¿ok? ¿Qué está Fichi? Juanpa me dio el malvado trabajo de grabarlo. Ya pasaron con 30 personas. Se fueron todos. Estoy aquí esperando grabar a Juanpa. Hacer una buena toma para no quedar mal. ¿Qué tal estuvo? ¡Duro! ¡Duro, bro! No, estuvo muy cool, estuvo muy cool. La verdad, en niveles de extremidad, en el extremimómetro, para caída sigue estando como número uno. Sí, sí, sí. No, quién sabe, echándose el bungee, ¿eh? El bungee es duro. Yo creo que el bungee es el más cool en lo que he sentido. Luego para quedas y luego... ¿Y G? ¿Cuándo te va entonces? Antes del 10 de abril, prometido. Grabado. Y si no, tete negativo contra Gisele. No, no, no. Estamos atorados. Estamos atorados en el elevador. Oigan, ¿quienes saber algo? Esto se va a controlar. Esto se va a controlar. Es el video más viral de la historia del mundo. Estamos en el piso 109. Y es justo por aquí. Siempre juntos. Siempre juntos. Qué buena vista, Nat. Qué buena vibra, Mario. Bueno, en estos momentos de la vida me siento agradecido de estar conmigo. En este momento contigo, Nat. Tal vez me trabe un poquito, pero quiero decirte que agradezco mucho tu amistad. Te amo mucho con mi amiga. Eres una excelente persona. Y me encanta estar viviendo hasta contigo. Amigos, nos subimos un juego. Y Mario sacó su teléfono. Mario Ruiz. Y pararon el juego y nos bajaron para que le quitaran el celular. Pero esperemos haya grabado un poquito. La verdad estuvo padre. Y vamos a ver qué tal se siente hasta adelante. Qué juego sigue. Qué tal se siente hasta adelante. Hace un siente muy cool. La verdad es la primera vez y me cagué. Amigos, venimos bajándonos de este juego. Que flota en la ciudad. Bueno, no flota, evidentemente. Pero nos llevó encima de la ciudad. Y me tocó subirme con Ryan. Rayito, compañero de juego. Eres lo máximo. Estuvo chistoso. No paraba de gritarle a su mamá. Amigos, después de actividades extremas el día de hoy. Las tres chicas nos vamos a arreglar. Las roomies nos vamos a ir a arreglar para salir el día de hoy. Porque ¿quién creen que cumpleaños mañana? ¡Yo! Ya van como cuatro veces que digo eso en el video. ¿Quién se está arreglando para su cumpleaños? ¡Yo! Amigos, pues, nos estamos terminando de arreglar para salir el día de hoy. Estos chicos, no sé si vayan a estar listos. Porque sinceramente no confío en su puntualidad. Esperemos que sí. Porque hoy es la celebración del cumpleaños de hoy. Cenita antes de ir al antro. ¡Qué cumpleañera tan más increíble, oye! ¡Hola! ¿Estás lista? ¡Soy lista, amigos! Ponte tu banda. Vegas, aquí vamos. ¡¿Cómo va, güey? Así. ¡Bien! ¿Estás lista? Estoy en piscina. ¡Just never stops! ¿Estás listo? ¡Just never stops! ¿Estás listo para el party? ¡Estás listo para el party! ¡Vegas! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¿Estás listo para la fiesta del día de hoy? No, pues. Un poco. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, bebé! ¿Qué más fue? Ay que está pasando mamá Siempre me contestan lo mismo ¿Quién cumple en 4 minutos? ¿Estás lista G? G Un minuto Amigos, ¿Quién cumpleaños de Giselle? No, no estoy ahí No, yo quiero, yo quiero abrazarla Déjenme Yo quiero Felicidades, hermana, te amo Nos vamos a pasar chingón hoy Genial, te amo Y está el de 24, súper chingón Y está el de 24, súper chingón No tengo voz G, pero felicidades, te amo Nati, tengo muchas cámaras en las manos, 24 años cumpleañera, levántate y vamos a desayunar, vamos, ayer la pasé genial, me da mucho gusto, ese era el chiste de venir a Vegas en tu cumpleaños, claro que sí. Aquí tenemos al novio, y aquí tenemos al otro novio, todavía no es seguro, pero pues seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.